Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarla Es mi orgullo haber nacido En el barrio más humilde Alejado del bullicio Y de la falsa sociedad Yo no tengo la desgracia De no ser hijo del pueblo Yo me cuento entre la gente Que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo Yo lo quiero como verdad Soportando una tristeza O detrás de una ilusión Yo camino por la vida Muy feliz con mi pobreza Porque no tengo dinero Tengo mucho corazón En la ruleta del amor Voy a jugar Voy a jugar mi partida Quiero ganar este albur Seré el dueño de tu vida En la ruleta del amor Apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor Al negro pongo el dolor Y al trece pongo mi vida Cuánto tiempo Busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo Que estaba chiquito Y no iba de escuela Porque no aguantaba Seis horas sin verte Siempre juntos Creció mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy A quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adeberas En cambio yo me pierdo Por cualquiera Que eternas son mis noches Que lentes mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Agrandas mi sufrir Allí atrás de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonada Ya a ti la voy Ya no vuelve a su pesebre Mi fiel caballo No vuelve no Ya no relincha Ya no relincha de gozo Como cuando alguien Lo acarició El 19 de marzo Presente lo tengo yo El rosillo de la sierra Los caballos que corrieron Los caballos que corrieron No eran grandes Ni eran chicos El rosillo de los pobres El alazán de los ricos El alazán de los ricos Cuando iban a fusilarme Las fuerzas leales De Pancho Villa Aquella noche nublada Una avanzada Me sorprendió En una panada Diré un potro Que me gustaba Me fui con el hacendado Señor traigo una tratada Quiero que me dé un caballo Por mi yegua colorada Nació bajo de una higuera Su madre Fue yegua fina Le llamaban la catrina Y al potrillo el cantador Caballo alazán lucero Que por ligero Que bueno fuiste Tratándose de carreras Tú con cualquiera Tú con cualquiera Nunca perdiste Jamás tuviste derrota De costa a costa Ni de mentiras Hasta que llegó esa yegua Por quien perdieras Hasta la vida Sus ojos también oscuros Clavó en los tuyos Como diciendo Que en esas quinientas varas Tú la dejaras Llegar primero ¿Cuánto? Cuánto El diecisiete de marzo A la ciudad de Agua Prieta Vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras, el relámpago y el moro, dos caballos de primera Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar Visita, de tu rancho a mi rancho, no malos suspiros se oyen Por querer a una mujer me andan tanteando, uy 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 uy, que miedo Si me quieren desterrar, me avisan cuando, por gusto no me voy, me quedo Mientras salga a platicar nomás conmigo, yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mi enemigo, que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino, de un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino, de un rancho a otro por esa mujer Estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro inicio, las vencas a hablar La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía, pa' ti sería como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía, lo que curaste en nuestra noche Y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez te asombres Las vencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas por nuestros nombres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!